El podcast Pequeño Cerdo Anticapitalista, en donde Fabián, Víctor y yo hablamos acerca de algunos aspectos sobre el capitalismo, desde el enfoque de las ciencias sociales, obviamente, y si no lo has oído y te gusta el contenido de los canales del archipiélago digital, tienes que oírlo, vínculo en la descripción. Bueno, fin del comercial. En ese podcast me tomé la libertad de hablar sobre algunos temas que el antropólogo Marshall Salins habla sobre la sociedad burguesa o capitalista en su libro Cultura y Razón Práctica. De entrada, lo del totemismo está al inicio de ese podcast, pero lo que está casi al final, y creo debí comentar cuando expusimos sobre el tema, donde está el crecimiento económico, es la idea sobre la falta de utilidad práctica en la sociedad capitalista, por ejemplo, en la indumentaria. Cuando Salins explica que a pesar de que, tomando la ropa como un hecho social total, el especialista en modas utiliza fragmentos y trozos que han recibido su significación de una existencia anterior para crear un objeto que funcione, es decir, una colección de ropa que se venda. Si te suena esta idea es porque de seguro tuviste un maestro de antropología que te habló de la reflexión que hace Levi Strauss sobre el bricolor, o lo que es más sorprendente, te leíste el pensamiento salvaje y le entendiste la primera, por lo que si es esto último, te felicito. Bueno, regresando, dice Salins que la producción y consumo son medios de comunicación, en donde el consumo es un intercambio de significados y en el que se puede agregar virtudes prácticas y utilidades a los objetos. De esta manera, a diferencia de las sociedades primitivas en donde los códigos son cerrados, el código o código objeto en la sociedad burguesa funciona como un conjunto abierto, lo cual permite que el sujeto construya versiones amplias de sí mismo. De esta manera suceden adaptaciones o transferencias de ciertos elementos existentes ya en el sistema social para indicar oposiciones. Esto Salins lo ejemplifica con lo que él denomina la revolución adolescente sucedida tras la guerra de Vietnam en Estados Unidos, lo que derivó en el conflicto con las autoridades constituidas, los cuales son también los adultos. En este contraste adolescente-adulto también se da otro entre trabajador capitalista, en que se observa cómo los jóvenes se apropiaron de la indumentaria de la clase inferior de la sociedad, es decir, los trabajadores, generando así un cambio en la indumentaria. Este hecho, explica Salins, funciona para ejemplificar la falta de utilidad práctica en la indumentaria dentro de la sociedad burguesa y por lo tanto no resultaría útil separar los aspectos materiales de los sociales como si fueran esferas separadas y menos aún dar un carácter dependiente a lo social de lo material. Es así que, de esta manera, la producción como lógica cultural de la sociedad capitalista no se trata de la generación de la demanda por la oferta, como si el producto social resultara de la conspiración de unos pocos, ni tampoco de que la producción capitalista es una respuesta a las carencias de los consumidores, más bien la producción capitalista como proceso cultural es organizada con vistas a explotar toda posible diferenciación social y por lo tanto lo que nosotros podemos notar de manera inmediata es que actúa de acuerdo a una lógica significativa de lo concreto. Bueno, por mi parte es todo, les recomiendo los podcasts en vivo para más reflexiones y sobre todo para que conozcan las votaciones de Víctor y Fabián y no se queden nada más con las mías y también puedan preguntar por las direcciones de sus propias islas digitales. Gracias por su atención. Chao.